Eeeh si ahí está, que mal que se muero Si no los cambian el partido, creo que por el no hay problema Hablale Uy tambalaseando, chingada madre En que momento despues se van a pelotarse aca Risa Ahí vengo cabrana, esto plazo me traigo Ah, ahem. ¿Qué fue? ¿Lo sacaron o qué? Dice que ahí viene que se te atrabó el pinche play. Hola, Cherry. ¿Qué onda, güey? Está viendo el directo, Cherry. A huevo, hay que ganar, hay que ganar, locos. Según empecé porque ya pensaba que iba a empezar el partido. Pues no sé a qué rollo, decías, hola. Ahí está. Fuck you, bitch. Güey, por tu culpa, Monse, me bloquearon en el Facebook, güey. No mames. No, me bloqueó el puto Facebook, güey. ¿Cómo ves? Ya van como 10 veces, güey, que me bloquean. Sí, pues no me hagan. Ya ni puedo decir puto en Facebook, güey. No, hombre. No sé, mamón. Pues tienes que poner al revés. No tengo ni la libertad de decir eso. Otup. Tienes que poner otup. Otup. Ándale. No digo nada, la verga. No, pues yo no, yo no, este, transmito en Facebook. Y ahí estén intentos para que me den el capitán y está acá entre, güey. Oh, de veras, sí. Pues no, eso sí, no voy a poder. Hasta dos semanas, loco. Ahí está. Pásenme la CD Miner, por favor. De una. Sí. Dos semanas o no, este. No, un, depende porque la primera vez. Ay, no mames. Son como tres días y luego dos días. Digo, dos días y luego tres días y luego una semana y luego dos semanas. Algo así, va avanzando cada vez que te bloquean. Pero llevan como cuatro veces que me bloquean a mí. No mames, que tanta mala palabra es puto, güey. No, hombre. Pinche maricas. Ay, al Cherry también le dije puto y, 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 este, me lo quiero también por eso. Esto me parece que por eso me dieron más tiempo porque lo puse dos veces. Meta, güey. Dale, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Sí, güey, no mames. Ya se me duele el culo. Se lo echamos fuerte. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya tú sabes, ya tú sabes, vámonos. Ya tú sabes, ya tú sabes, vámonos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A ver si este equipo, por fin, puede quitarse la soga que ha llevado en ese cuento. Papá Andres, eh. Ahí atrás, Cherry, ahí la viste atrás. Hoy la categoría. Gana. Eso, o lo dejará para otro partido. Y será un partido, imagino Mario, para poner a grabar. Hoy no es el último partido, señores. Pero lo importante es ganar. Oye, bueno personal ahí, cabrones. Y por qué no? Tratar de no descender. Sería fenomenal. Vájame, vájame. Bueno, Miner. Ya lo viste por la banda. Qué buena. Qué buena, cabrón. Buena. Sí, peor puto poste. Oh no, lo tapó. Ahí. Ahí está. Termina esa jugada, termina esa jugada, termina. Sí, sí. Ahí está. Qué buena, cabrones. Nos quedamos atrás, vénganse para atrás. Vénganse para atrás, sí, sí. Ahí está. Sí, buena, buena. Sí, sí, yo me quedo aquí. Vénganse para atrás otra vez. Para atrás, para atrás. Tsunami de oportunidades en el área. Voy a presionar ahí. Buenas, cabrón. Esa pilota se va por el costado y lateral. Oh, se mira más chico en el juego que estar jugando. Eso me hace. Qué bárbaro. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Sí. Sube uno, sube uno, sube uno, sube uno, sube uno. Ahí, peguele, peguele, uno. Ahí está. Y... No, él me jaló para acá, güey. Tío, foco. No, pero va a ir presionando desde el primero, güey. Vamos con el centro, eh. De acá. Siempre van a hacer eso. No. Lo derecho. Fuck. Va al centro, va al centro, güey. Buena, Miner. Ahí tú por la misma banda, eh, cabrón. Qué buena. Buena, buena, buena. Buena. De nosotros, de nosotros. Saca la estaría si quieren. Dale, va a estaría, va a estaría entonces. Buena. Está bien. Buena, cabrón. Vamos. Siguen, siguen presionando acá. Acá, Damián. Tú y yo, güey. Ese bato. Cuando se iba uno atrás, cabrones, eh. Buena, ma. Cuidado ahí con esos filtros. Agárrese uno, agárrese uno. No lo suelte. Sí, va, Monce. Vamos a una chaparrita al Monce. ¿Qué? Deja de poner enfrente, güey. Ah, estos vatos siempre van ahí a primero, güey. Esa, ahí donde está el Monce, güey. Con ese vato. Es el dígito, cabrón. Sí, va a Miner. Acá la. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Y... Calmento, calmento. Sí, sí, calmados. Buena pelota por fuera. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Buena, sacala. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, bueno. Duro, le dos, y, x, y, cabrón. Por el pelón. Con el pelón, con el pelón. Con el pelón, güey. Con ese vato. Con ese vato, cabrón. Venga. Ahorita se va uno alto con él, güey. Es por ese, cabrón. Sí, güey. Es que, como... Ahí tengo foco. No me lo estoy dando. Riendo. Cabrones, al segundo, güey. Eso van a hacer siempre. Venga. Estos puntos entros siempre van a hacer, cabrones. Vamos, sí. Siempre van a buscar eso. Ahí, cuidadito, los defensores. Venga, venga. No sé si será la semana que viene o cuándo. Pero necesitan marcar hoy. Dos goles que para mí es imposible. Ah, mucho tiempo todavía. No, chilo. Va uno, va uno ahí, va uno ahí. Tira mucho. No sé si es. Tira mucho, cabrón. Tira mucho, gané. Lleva la gama. ¡Turino! Deja hacer cosas, güey. Pero eso no, la agarró. ¡Venga cabrón! ¿Tú no agarro tu mono el balón? Ah, ya esta, pobre Tiene, entrena El medio campo está muy solo, ya en medio Oigan, el medio campo está muy solo, pero ahora te puedes bajar un poquito y ayudar a cabo, porfa Es que se me cae mucho el jugador, para no ir corriendo por ahí para abajo Tiene un momento, nomás con que... Entre medio, no subo mucho Sí, sí, ándale Vamos a seguir tocando, cabrones, no se presionen, venga Atrás, atrás Cabrones, sigan tocando, necesario pegarle, cabrones Parece que vamos perdiendo Lo mismo, nomás Ahí te sale, ahí te sale, hombre, nomás hay que... Ojo, que trae compañía Bien, el árbitro que no compre y la pelota que sigue Atentos, que hay falta Jugada que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Vamos con X, tranquilos Vamos con X, con X Hasta donde lleguemos Pinche pedón, aquí lo veo Sí, Montse Buena, güey Van a jugar de nuevo desde el corner Alto, ese mero foco Tiro de esquina justo al corazón del área Salgo yo, salgo yo, salgo yo Hoy uno viene Mira, lo dejaron solo Solo, no mames, cabrones Nos pueden ser Todos a donde estamos Ya había gente ahí Se volvieron dos pa' allá Vamos Lo mismo que en el partido de Liga Que en el partido de la final la pasada Güey, lo mismo, cabrones Venga, concentrados Cabeza Ha sido una demostración De completo dominio De extrema superioridad Vamos con todo, hombre Vamos con todo, hombre A ver, teme Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Que dura barrida Esto merece al menos amarilla Abra, saca el arco Verga Veamos qué hace A ver si lo aprovecha Esa pelota que lleva de vivo Enhorabuena Fijate, Fernando, este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo ¿Cómo no lo agarres, güey? Sigue con la pelota Me pedo, güey Fantástico Logrando quitarse la sedia del rival Se ha cruzado Y el disparo no pasa Ha llegado a los pelotas Y no lo puede controlar Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Pierden el balón Balón cargado de peligro La pelota sigue con vida Gran atajada Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Mezba Ahí está y puede ser Se luce el arquero Frente del centro Claro Bien por el arquero Coincido con vos, Fernando ¿En qué? Corner al corazón del área Está de frente de la portería Bueno, y me voy a pasarla aquí Lleguen, lleguen, lleguen Lleguen, lleguen No dejan que corran Están dejando avanzar mucho Lleguen, lleguen Es bueno, esa pelota Jugada que no termina en nada Y la rechazó Fortemente Y el centro que va a las manos Del arquero Buen corte, justo a tiempo Hermosa asistencia y peligro ¡Gol! ¡Gol! ¡El resultado de sembrar la presión alta Durante todo el partido Lo tienen ahí El abrazo de gol ¿Quieres contarle? ¿Quieres contarle? Todavía nos queda un partido Se agüite Defensa ahora, ¿por qué están jugando así? Defensa ahora, ¿por qué se les abre? Lleguenle, no dejen que caminen para acá Uno, lléguenle Es que lo están dejando Que se metan hasta adentro Y se abre Era Era Ni son estos partidos donde la cagamos Estos son los que perdimos en la otra final Como si, ya la tenés que despejar No El equipo no la pudo sacar No Está lo mismo Que nos tienen bien calculados wey Esos estilos nos... Nos ganan de nosotros wey Pues si, por eso, porque nos llegan en chingas wey Y no podemos hacer nada Esta dividido el equipo wey En la media no hay nada que hacer Agarra la bola en medio un lateral Y todos se tiran para arriba Marito vamos a tratar de ser cautos En este momento Cualquier cosa que se diga en contra del equipo local A ver en que termina esto No puede disparo Su madre Su madre La suerte tienen los cabrones La potencia que le daban Es infernal Ahí estamos llegando ya Ahí estamos llegando ya Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se asoman y la ve clara Nadie esperaba este resultado Romario Sabían que una victoria hoy los alejaba del descenso Pero van perdiendo Las matemáticas a veces... Qué espantosa esa barrida Este le van a sacar tarjeta seguro Estamos llegando No hay que ser Lo que hace Es la persona que más oye Pero van a sacar El partido No hay que ser Lo que hace Él lo que hace Lo que hace Lo que hace Ahora A ver Movistar Lo que hace Que bien que entrada, que excelente jugada La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos Tenemos que mejorar Se incomodó, llegó la marca y así, nomás, incomodó, el balón se fue Regala en el esférico Pase de recuperación del balón Ya solo 3 minutos le está quedando el partido Va a jugar por el costado Ahí va la pelota y pinta bien Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón Que elegante para quedarse con el balón Díganle a Maga que 2 minutos se están ahí cenando con ella Si, güey Saben todo lo que vamos a hacer, güey Atento con el pase, bueno Jugada que no termine nada Hasta que llegamos Esos vatos en el próximo partido no van a saber que nosotros lo vamos a tocar Hay que seguir cambiando el balón, cabrón Hay que tocar, tocarle, hasta cansarnos Lo que van a hacer ya es quedarse atrás, güey Ya no tienen necesidad de atacar a estos vatos No, si van a atacar, güey, pues Van a atacar a segurar un gol más o dos y luego se van a echar pato No, sí, más o dos y luego se van a atacar a los demás No, 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 creo que no se van a atacar a los demás Entrenle cabrones, aguantame, me aguanta Odmonse por favor Entra Neomar, Ufako, Miner, Gabo, Ufako, puedes lateral derecho por favor Si, cada vez me voy de lateral para cerrar ahí, entonces entrar En la central, Gabo, Chile vete de lateral, Omar también vete la central Vete arriba Torino, Gabo central y En la central, Gabo, Chile vete de lateral After Dos Tema Sí no querían Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Corver ha entrado y que me mandaron Grador, bájate MSO, cabrón Dice que él quedó desde camp Simón También este Ahí El MSO, los delanteros Tranquilos, wey, tocando Los defensores lo que nos tengan complicado atrás Sáquenle, wey, no hay pedo Si bien una salida fácil, pues ahí la tocan Sí, eso es otra cosa que centramos Demasiado, wey Somos muy chiquitos Atrás Presionamos, wey, siempre No hay que tocar, wey, hay que tocar Venga, 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 cabrón Vamos, vamos No hay que buscar culpables Todos Somos un equipo, pues Sí, cabrón Ganamos juntos y perdemos Ahí estamos, ahí estamos Ahí está, jefe Confianza, confianza Llévala, llévala, llévala Chilo, llévala, cabrón Sin pelotazos, sin Sin triangulazos, sin nada Por temporada de este equipo Pero no es que sea tan presumido Jóyete, la banda Al ganar hoy Quizás puedan lograr el descenso Quedan todavía partidos Ahí, llévala, ahí con X, ahí con X, cabrón Eso Y siga tocando Que buena, cabrón Que golazo, vamos Y así se puede Hay que buscarle la manera Nomás hay que tocar más ahí Porque estoy celebrando, wey, dale, vamos Dale, chilo, pícale, cabrón Vamos Vamos, vamos, vamos 4-0, venido 5 5 Venga, venga, cabrón Que sienten la presión Que sienten la presión Que no Empezamos bien Sí, ayúdenme por favor El papá parece que está diciendo ahorita que Que bajaban Llegarle Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, amiga Sigue, sigue, amiga Una pelota regalada Sí, ahí yo también voy a intentar Y lo apoyó Ah, ahí queda, ahí queda Ahí queda, ahí queda Ahí queda, ahí queda Interceptando el pase Brillante cambio de juego Voy a presionar el chilo Se les escapa la chimbomba Bueno, todo con Sí, sí, hace la sangre Por serio Rupo la banda Buena, eh Vaya uno Vaya uno, cabrón García Buena pelota por la banda En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando el... No se lo agarran, cabrón Cuántelo, aguántelo Bueno, foco Que pedo, ¿por qué le haces pasar? Se queda con la pelota Güey, ese Me quedé culiao Ahí tiene la pelota pegada al pie Chilo, tranquilo, cabrón De espalda nada Tranquilo, güey Sigue controlando Si yo le llevo uno, güey A Tonti, dos, tres Güey Chilo, güey, le ganas Tranquilo, cabrón Tranquilo, cabrón Por fin, por fin, en ahí Por fin, en ahí Vaya uno, vaya uno, vaya uno, vaya uno Deja de correr, güey Vaya uno, vaya uno, vaya uno Ahí está, Karen Velo, velo, abrense los bandos, cabrón ahhh no se ven fuera abrense arriba arriba abrense cabrones los bandos y los fronteros ahhh no se ven tranquilo, tranquilo, vamos a acabar vamos a matar, venga, venga va, va, va tengo dos aquí, ayúdeme ahorita nos cayó, tranquilos, vayan, vayan falta, falta no mames falta falta vayan, vayan, vayan otro gol, otro gol ante el mismo tiempo cabrones llévala, 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 llévala ahí se lleva, la mucha tranquilo ahhh ahí está Alejandro en el medio vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno vengan a la contra, vengan a la contra porque vienen todos con un 4 contra el 3 venga, 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 yo te puedo trazar cabrones ve a alguien ahí, ve a alguien ahí van todos ahí vaya uno o dos nomás tranquilo ahí se le fue la bolcha vaya, vaya, vaya uno, vaya uno ok pero le digo que todo eso es un gran desafío y yo creo que cualquier unión ya no el regreso no es que nada vamos con el, este, con este, con este wey eso se ve de su tigra de esquina al área ahí está, ahí está, ahí está, llévala, 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 llévala en medio cámbiala toda tu vino a contra ah, voy a seguir, voy a seguir cabrón yo voy, yo voy, ustedes quédense al centro bien, 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 ahí vaya uno, vaya uno, vaya maravilloso lo que ha hecho el defensor ahí está, llévala vamos con más, vamos con más vamos con más voy a tratar de tocar más de, voy a tratar de tocar más de primera un partido después de 45 minutos bastante chato si, la verdad que ha habido mucho tiempo pues vamos mejor así si, si 4 más, si no wey, miramos 4 para forzar un tercer partido vamos no wey, ya vamos a ver todo lo que tenemos todo lo que tenemos, hombre es el último juego, hombre que, si Vamos puto, vamos, vamos, vamos Todo lo que tenemos, eh Ya, ya, vamos a jugar No se presionen, diviértanse ya en su juego, ya vamos a terminarlo Si van a salir todas, vas a ver Vamos a hacer vuelta Todo hacia adelante, todo hacia adelante, todo hacia adelante, cabrón Aaaaaaah, p***o ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Yo voy, yo voy ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Ahorita nos quedó de cámbula toda, güey Llévala, correo, llévala, güey Ahí está, ahí está Ahí, ahí está Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito La distancia espectacular Para darle derechito al arco Qué buena, vamos a hacer Ahí está, ahí está Ahí está, cabrón, fíjale Ay, qué serio Qué va, qué va Qué va, qué va Ese recorte, ¿sabes cómo la puede sacar el pendejo de ese? No, no, no Qué, mamá De pura suerte, güey, la... La salvo Uno, 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 para, ese vato, ese vato Se quiere llevar a todos Vamos, vamos, ya vamos llegando más De la lateral acaba la pelota en el contrario Hay peligro en el pase, ojo Visto bien, será córner Lo último en tocarla fue un defensor El córner que llega al área Jugada desperdiciada rechaza la pelota No creo que el bende Si va a tener una para meter un centro ¿Qué sirva es esto, señor? Siempre me la gana, señor Magnífico, donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa ¿Pero qué está acá, claro? No, cabrón Chilo, tranquilo, güey Ahí está viendo que tienes amarilla Vamos a caer en la puta desesperación, impedú, güey Venga Esta no la estoy haciendo en los dos juegos Esta pinche jugada De los dos centrales, güey No la pudimos ganar nunca, güey Corta bien esa pelota Ve, ve, ve Ven a la gente Ven a la entrada Pero el peligro aún no pasa Córdenos a la vista Pero saben la jugada, güey, aquí Tsunami de oportunidades Un courta desesperación, si Tsunami de comunicación, si La jugada, si Solicito, si Y la jugada, si Al cansar, si Si, salen de nada Llegó, si Al cansar, si Como es la jugada, si No es posible Llévala, llévala, ya lo he visto en el tío Se asoma, le la ve clara Ey Una falta de favor o que Pinche codazo en el odisco y la madre No mames Puta madre, we No... No quiere salir, we Puta madre ya, we Ya estoy Ya clávalo, clávalo ahí Dale, Regina Dale, Regina Qué bien, qué entrada, qué excelente jugada A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor Ah, se mueren, qué puto, man Sí, amen Por favor, por favor, no es Por favor, por favor Sigue con la pelota Esto puede terminar el gol Viene el árbitro que no compra Y la pelota que sigue Ahí tenía el empate Se lo habían servido En alfombra, roja y todo O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta que suelta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Esto, wey, ya nos traen, wey, pues Qué se fue Nada, wey, es que No sé Mira cómo llegamos En cuartos En semis Mira en la final, wey Tengo que sacar tarjetas Seguramente Ahora No, a estos, wey, hay que jugarle más al toque Mucho más al toque Regresar, tocar, regresar, tocar No irnos de volada al filtrado Ni al... Ni al centro largo Sí, wey, es que siempre queremos entrar y filtrar Y si no salen Es nuestro juego realmente Pero pues a estos, wey, no No podemos No se puede No podemos Ya ven el reloj, saben que 5 minutos le quedan a este compromiso A ver si pueden igualarlo Esto se está terminando Vamos, a ver Vamos, a ver Va a reponer la pelota desde el costado A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito la raya Qué bien que sale el arquero Para quedarse con la pelota Hay que decidir en segundo Y esta vez decidió muy bien Y acaban de perder la pelota Ya lo vieron Dos minutos más en el partido Están intentando empatarla cuando se termina el partido Acaba de desperdecer una gran ocasión Creo que yo hubiese Muy mono